Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes en su canal, Mis Mil Trucos. En nuestra casa siempre tenemos una mata, ya que nuestras matas dan belleza a nuestro hogar. Entonces, ¿qué? Tenemos que cuidarlas. En este caso yo tengo esta mata toda hermosa. Mi mata muy bonita se encuentra. Entonces, ya hace como 3, 4 meses que no la limpio. Hoy voy a presentar mi video para limpiar. Entonces, para evitar el polvo, que si vemos no tiene polvo mi mata, que alguna vez ya la limpie con mi truco que me sé. Primero que todo voy a utilizar un poquito de vinagre. Es un solo poquito de vinagre. Voy a utilizar un habano. Este habano me la nutre bastante. Se puede utilizar aceite, cualquier aceite. Pero yo utilizo este extravirle. Este es de oliva, como es para mi mata. Entonces, voy a utilizar un poquito nomás. También se puede utilizar cualquier clase de aceite. Entonces, vamos a proceder como vamos a hacer el limpiador. Lo vamos a llamar tres en uno. Tenemos este recipiente. Voy a medir, para esta mata, es más que suficiente, como media cucharadita de aceite. Esto le sirve a la matita para nutrirla, para hidratarla. Así como el ser humano se hidrata con las cremas, nuestras plantas también necesitan de hidratación. También necesita de nutrientes. En este caso, un nutriente, nuestro habano. Creo que para esta matita se necesita, creo que esté mucho, pero bueno, creo que con este pedazo es más que suficiente. El poquito también puede ser muy poquito vinagre. ¿Para qué sirve el vinagre? Para evitar que a nuestra hojita, llegue el polvo. Entonces, este vinagre no le permite que el polvo se llene aquí sobre ella. Entonces, el vinagre es muy especial para eso. Entonces, vamos a triturar nuestros tres ingredientes. Que quede en uno solito. Esta planta se va a poner hermosa. Y lo bonito es que nos va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. Bien hidratada. Bien bonita, bien brillante. Una hermosa. Con esto es más que suficiente. El principio fue como mucho. Ahora, tenemos un trapito bastante suave. Un trapito bastante suave. Llevamos un poquito acá. Lo revolvemos acá. No se necesita mucho. Lo vamos a limpiar. Y procedemos. Esto va a durar mucho, mucho tiempo esta mata así. Un brillo espectacular. Que tiene tantas hojitas. Está muy hermosa. Muy linda. Seguimos. Y así sucesivamente. Si podemos ver en nuestro trapo. En nuestro tapito. Como ya lo habíamos limpiado en una ocasión. Podemos ver en nuestro trapo. No está muy sucio. No está muy sucio. Pero sin embargo, siempre sale suciedad. Si ve como limpia nuestra plantica. Entonces, este tres en uno. Es una receta espectacular para nuestra matita. Ella está muy contenta. Muy feliz. Porque se le está echando a sus hojitas la limpieza. ¿Ok? Este video es muy importante en nuestro hogar. Por favor, hágalo. Y suscríbase a mi canal. Nuevamente, es gratis. No cuesta nada. Hasta la próxima vez para otro video. Hasta pronto. Los quiero mucho.